Buenas tardes hermanos, quiero dar mi testimonio de sanidad, resulta que estaba practicando unas volteretas en el césped, pero hice una muy mal y caí de espalda muy duro, todo ese impacto fue directamente al sacro de la columna, cuando iba volviendo a mi casa me costaba caminar por el dolor y sentía que ese golpe se iba a resentir y me iba a durar varios días, pero llegando a mi casa pensé que podía recibir sanidad, entonces cuando llegué a mi casa llamé al pastor David y oró por mí, mientras él oraba con el pañuelo de nuestro pastor principal sentí un calor extraño, entonces cuando él terminó me dijo que examinara y efectivamente la mitad del sacro ya no tenía nada de dolor y la otra parte todavía sentía un poco de dolor, entonces unos minutos más tarde volví a llamar al pastor David y cuando terminó de orar ya casi había desaparecido todo ese dolor de un solo golpe, como si ya hubiera dejado como si no me hubiera pasado nada, solo tenía un pequeño resentimiento, pero sentía que era que solo necesitaba descanso, y bueno hermanos ese fue mi testimonio para darle la gloria a nuestro Dios y muchas gracias pastor David, bendiciones Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.